¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estamos acá, en nuevo con ZWP3, colección HD, y hoy vamos a jugar un torneo mundial, sí, vamos a jugar un torneo mundial de Zell hoy, pero no lo vamos a hacerlo con Zell, olviden que la vez pasada la habíamos hecho con Zell, porque era el torneo de Zell, ahora lo vamos a hacer con otro personaje. Y vamos a ver qué mierda elijo, porque la verdad, ahí tenía planeado hacer varios torneos, pero me quedé sin idea, hasta que Zell no, a ver, voy a dar vuelta hasta que me toque alguien, a ver, ahí paró, no, más Zell no, olviden Zell no, se mencioné esto para otra semana. Vamos a ir a Omega Shenron, el señor Zupa y Lee Shinlong, pero la verdad es que es Omega Shenron en inglés, así que no me importa una mierda lo que me digan. Vamos a jugar este torneo con, bueno, con el André de una estrella, con el André de una estrella, con el André de una estrella, el dragón maligno, el que salió después de que usaron tantas las bolas del dragón, en serio. Ahora se va a enfrentar contra Mr. Satan, Mr. Satan, bueno, a ver si es algo perfecto, porque la verdad, pira, el verdad es un pedazo de rapa, y no creo que salga ganando, pero bueno, es así. Eh, o sea, le saqué como ya, no sé, como media vida le saqué, nada, una vida le saqué ya, o sea, sí, está por morir, pero así, eh. Bueno, recibe mi ataque, parece que si tenemos jugando es fácil, ah, recién ahora me pego. Estaba le quedando ahí duro, vieron, pero bueno. Ah, me va a tirar su patada dinámica, dinámica, no dinámica, dinámica porque es una patada que no me hizo ni daño. Por favor. O sea, esto es hilo, o sea, la patada dinámica de Mr. Satan que no sé ni qué, eh, qué, what the fuck, ¿qué viene de eso? O sea, eh, money glitch, eh, nada, me queda que nada, por un clip. Nos dimos los dos de unos golpes así, no sé, bueno, seguimos, seguimos la rota ganador, vamos a la segunda, a ver. Bueno, se me quedó, se me quedó trabado, el Tartasia, perdón, ahí está. Eh, bueno, Zupai Li Shinlong contra Machine World, o sea, tengo que tener un personaje como este pedazo de napa, y lo iba a usar, lo iba a usar, tal vez me tocaba cuando comía ayer en la zona de la batalla, y aquí está ahí, chicos, o sea, iba a ser una locura. Porque, bueno, era simple. Eh, el combate para cinco rondas no es mucho, y espero que mañana, cuando subamos un Ascan 2015, el primer capítulo de Modo Historia, de 35 carreras, vamos a subir la primera, prácticamente, o la segunda, o dos de cinco vamos a subir. La vamos a hacer bastante larga, la carrera, para que ustedes se diviertan y mañana tengan un buen video. Vamos a subir la primera carrera, después vamos a subir la segunda, la tercera, hasta la 36, hasta la 38. Es una dificultad normal, porque no, si jugamos el 90%, ya saben que puede hacer este ejercito, porque es muy difícil el 90% de zona, y ya lo puedes sacar el 90%. Tienen mucha habilidad, mucho tuneo, el vehículo, y eso que no es un paraculing, pero que los autos con travis, entre todos, superan la velocidad, el manejo, no sé cómo ya no lo hacen. Yo modifico el auto, lo modificando, después de poner una cañerita, el 90% y salí 25 de 40 de pequeño, o sea, salimos un poco mal, el tema es que era brito del circuito, pero es muy pequeño y los autos están bien modificados, de alguna manera, los desarrolladores hicieron eso. Y voy a dar una noticia, que NASCAR 2014 lo voy a comprar la próxima semana, el sábado que viene ya tenemos NASCAR 2014, además de 15 vamos a conseguir 2014, y quizás a este punto también lo saco el 90% porque quiero enseñar este truco en ambos juegos, porque NASCAR 2014 también es en errores, según me funciona una página que tiene este error, es muy raro, que dos juegos seguidos, uno creado por otra empresa y otro creado por otra empresa, sean iguales, pero sigan teniendo los mismos errores, y la verdad, eso no me gusta un carajo. Pero vamos a ver, chicos, de simple, hay que intentar sacar el límite de cada jueves. NASCAR 2015, entonces saqué el límite y saqué el platino. Ahora vamos por NASCAR 2014, que vamos a sacar el límite platino, y les voy a hacer mierda a cada uno de los pilotos del circuito. Bueno, vamos a la tercera ronda, chicos, ando en 16 contra mi personaje acá, me ha llegado el round elegido por mil para el torneo, porque no, no me quedaba otro acá. Me ha llegado el cooler, hice, vale, torneo, varias pruebas, uno con mi WU, salí ganado, que también lo grabé y lo voy a destruir dentro de una semana, más o menos. Uno con cooler y otro con mi guita, y el de pegueta es ahí perdiendo, solamente porque me hice el perotudo y me terminó matando a Pilgrim por la tercera ronda. No hice el perotudo en este torneo, ahora estoy jugando en serio. Me encanta, me encanta que tenga varios combos, pero no, no tiene muchos combos, o sea, este personaje que tiene, es un personaje tipo pesado, porque el personaje es como un cel, que no es tan pesado. Ya, ya le hice patria al pobre tipo. Ahora no le voy a lanzar la bola de energía menor de joder, o sea, le vamos a lanzar la peor bola de energía que tenemos en mi vida. Sinceramente, esta semana ya concluimos el jueves con los videos. El viernes no puedo subir videos, el sábado tampoco, el domingo no, porque yo el miércoles tengo que subir, así que por favor, entiérnalo. Voy a resubir el recién video del lunes, y después el martes no voy a subir, porque tengo que repasar toda una devolución, y después el miércoles tampoco voy a subir. Así que, no sé si voy a subir dos videos seguidos mañana, si subo uno de NASCAR y subo el del viernes, y si subo el lunes, el del lunes, y el del martes, así ya tenemos dos videos subidos al canal, y listo chicos, porque no me queda otra que hacer de esta manera, y que tengan el contenido a tiempo. Igualmente, estamos en la cuarta ronda contra Chico Gohan, o sea, contra Gohan Niño, nos vamos a enfrentar en la cuarta ronda de ese torneo mundial, que es bastante interesante, sinceramente a mí me gusta, espero que ustedes también revienten ese montón de likes, por lo menos 15 likes pido, y es mi principio de likes, porque no quiero tener tantos likes, el tema es que, no, no es que quiero tener tantos likes, sino que quiero que haya lo justo innecesario en el canal, porque para eso siempre estamos ya a 3000 chicos, vamos a llegar a 4000 escritores, y que vamos a hacer, que vamos a hacer, que vamos a hacer, diganme, GTA, de la mano dice que es GTA, o sea, me estoy ganando, pero me anda un poco mucho más nerdo de lo que me andaba antes, y decidió que me tenga con máster, que está medio rejado el juego, el GTA lo usé mucho, por su tiempo, por su tiempo, bueno ya ni siquiera lo estoy usando, estoy ganando otro juego, como están viendo, y tal vez ya no subo mucho GTA, excepto que sea un especial, que valga la pena, no, ustedes no cumplen las reglas, la puta madre, me quiere matar a quien pibe, mierda, mierda, no, no, ah, ah, bueno, ahora sí, tomás, a la mierda por pelotudo, listo chicos, cuarta ronda, seguimos ganadores otra vez, vamos a ver con quien nos enfrentamos ahora en la ronda final, en ronda 5, a ver, vamos a ver, Uy, contra Goku, qué batalla, qué batalla, no, no, ustedes no se imaginan, cómo van a enfrentarse a Goku, es una batalla del torneo mundial, pero la verdad es que me enfrento, Sheldon contra Goku, la verdad, es la primera, porque Minko, cuando se siente que era el GTA, no, Minko, me tocó, hace una casualidad contra Goku, no, es que, bueno, la intención, me tocó, bueno, a ver, vamos a jugar esta batalla épica, vamos a ver si puedo lanzar la buena energía, de lo que quiero, para salir de ganadores, hijo puta, negro de mierda, me quiere matarlo, no sé, me quiere, hay la puta, ah, pues, se hizo un poquito, no nos preocupen, dentro acá, del editor, o sea, que tengo malos, el editor anda mal, el video se ve perfecto, tiene Windows, así que, por favor, perdónenme por las disculpas, el editor que secaba de alguna manera, el video se ve perfecto, o sea, bueno, pues, me puse a vida atrás porque necesitaba, eh, recuerden que yo siempre utilizo Castasia Studio, pero últimamente me estuvo andando muy mal, desde el, que el día que yo tengo mi computadora nueva, me empezó a andar bastante mal, y se grababa cada video, eh, yo no puedo hacer nada por eso, el tema de Castasia, cuando se arregle nueva versión nueva, no, no les puedo decir nada, no sé si es una versión nueva, igualmente, que acá se lo puedo autorizar, el tema es que, es artífico, cuando un editor anda bastante mal, no puedo decir nada, y bueno, no, 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 quiere seguir vivo, quiere, no quiere morir, o sea, ya lo voy a hacer, se desambola a toda costa, si es necesario, la puta madre, joder, puta que es, eh, toma, si estoy quedando sin vida, me parece que, parece que ya llegó, no, toma, ah, ahora no tiene sed, ahora tiene un porcento de vida, a ver si muere, la puta madre, no, ya sin vida, su flaco, ya está muerto, ya está, salimos ganadores del torneo mundial, chicos, siiii, jajaja, se notó que Goku, ibas a ir perdiendo, como siempre, Goku pudo haber ganado una Genki Daman en un nuevo porcete, pero, salimos ganadores nosotros del torneo mundial, así que, ganamos un total de 50.000 series, bueno, un poquito más, 55.000, porque puse el, el boro, bueno, chicos, llegamos al final del video, gracias, hasta el próximo video, adiós.